Amor mío, no me dejes con el corazón vacío No quiero estar contigo, contigo, no con tu amigo No, 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 no Amor mío, me dijiste mi amor, no te ofueras, me dijiste que soy yo No te ofueras, me dijiste que tu amor era solo para mí No te ofueras, me dijiste mi amor, no te ofueras, me dijiste que soy yo No te ofueras, me dijiste que tu amor era solo para mí Y yo, hasta allá, no quiero estar lastimada, tengo que parar por mi bienestar, me olvidar Y yo, hasta allá, no quiero estar lastimada, tengo que parar por mi bienestar, me olvidar Arrancarte de mi corazón y mi mente Arrancarte completamente, cerrar los ojos Tú no eres tu interior, trajarte una vida diferente Tienes que llevar la calma a mi alma No te desesperes de estar llena que nos salva Nadie lo va a salvar, el castillo que le va a llegar No me dejes tu mi corazón vacío Y tú sabes que yo quiero estar contigo Contigo, no quiero contigo No, no, no No te desesperes, me dijiste, mi amor Tanta fuerza, me dijiste, hasta soy yo Tanta fuerza, me dijiste, que tu amor era solo para mí No te desesperes, me dijiste, mi amor Tanta fuerza, me dijiste, hasta soy yo No te desesperes, me dijiste, que tu amor era solo para mí No te desesperes de estar lleno sin saber Que no lo cumpliría Y día a día abandonaría una mujer Que él no merecía Tienes que llevar la calma a tu alma No te desesperes de estar lleno sin saber No te desesperes de estar lleno, no, no, no Lecha El Melody Un Sentimiento DJ Pau En la Estudio En la Estudio En la Estudio En la Estudio Tengo que parar por mi bienestar y olvidar Arrancarte de mi corazón y mi mente Arrancarte completamente, hacerme loco En la Estudio En la Estudio Que no la cumpliría y día a día abandonaría una mujer que él no merecía Sí, que hay que llevar la calma, tu alma, no te desaferes de esta guerra, nadie lo salva ¿A quién lo va a salvar a él? Amor mío, no me dejes con el corazón vacío Amor mío, no me dejes con el corazón vacío, no me dejes con el corazón vacío Amor mío, no me dejes con el corazón vacío, 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 no me dejes con el corazón vac